La ministra de Minas y Energías también se refirió al tema de la explotación minera de los ríos principalmente en el río Bugalagrande y Tuluá. La alta funcionaria de gobierno dice que sobre la explotación de los ríos se ejerce un estricto control para quienes solicitan permisos. En el Plan Nacional de Desarrollo tenemos un capítulo muy importante de todos los temas de formalización minera y adicional a eso estamos trabajando en un proyecto de ley que detenga la explotación ilícita de minerales porque la explotación ilícita de minerales lo que produce muchas veces son daños al medio ambiente que no los produce la minería formal.